Sí, entonces, ayer estuvimos trabajando con estas combinaciones en combinación K y los llamamos coeficientes binomiales. Ahora bien, resulta que estos coeficientes los llamamos binomiales porque surgen de querer evaluar esta expresión. Es que es un binomio elevado a una potencia n. Ahora bien, ¿qué pasa si entramos en materia en este tipo de problemas? Quiere expandir esta expresión. Aquí ya no es un binomio al cuadrado, aquí es un trinomio, perdón, no es un binomio a la n, es un trinomio a la n. Así que aquí la estrategia pues es muy similar, pero ya no va a ser esta cantidad los coeficientes, sino que aquí ahora los coeficientes van a ser de esta forma. n factorial entre n1 factorial por n2 factorial por n3 factorial, algo parecido a cuando hacíamos hipermutaciones con repetición. Y esto surge pues porque este es el coeficiente del término x elevado a la n1, y elevado a la n2, y z elevado a la n3. Y por un comentario que estuvimos haciendo ayer, respecto a la expansión de esto en n productos, pues resulta que aquí n1 más n2 más n3 tiene que ser igual a n. Entonces, eso es como la generalización o empezando a generalizar este hecho, o esta expansión, o este crema del binomio. Y pues esto de aquí, esta expresión, este coeficiente de este término, se puede representar de manera parecida a los coeficientes binomiales. Y lo hacemos de esta forma. Esto es exactamente lo de arriba. O sea, esto es una igualdad. Cuando ustedes vean este símbolo, n combinación, y abajo aparecen como tres o más números, así con comas. Entonces, están hablando de esto. Y esto pues recibe el nombre de coeficiente multinomial. En general, pues si nosotros tuviésemos n variables, x1, x2, hasta x2, hasta x, m variables le voy a poner porque mi potencia es la n. Entonces, para que sean diferentes. Si tengo m variables acá, entonces mi coeficiente es multinomial. Mi coeficiente de el término que va a tener las potencias, x1 a la n1 por x2 a la n2, así sucesivamente hasta x, m a la n sub m. Es este símbolo. Ahí, ¿cómo tendríamos n1, n2 y n3? No, esos vendrían dados principalmente por el ejercicio. O sea, aquí lo que estamos haciendo es como ese paso intermedio cuando nosotros empezamos a deducir por qué realmente eran estas combinaciones de aquí, por qué realmente eran los coeficientes. Y pues hicimos un análisis a partir de los términos de esta forma. Entonces, la idea es aquí simplemente dejar la idea general de cómo se podría deducir que el coeficiente de esta expresión está dado por este término. Y pues ya si fuese en un ejercicio, esos vendrían dados. O sea, si se le pidiese el coeficiente de cierta expresión de esta forma, x1 a la n, x2 a la n2, y así sucesivamente. Entonces, el ejercicio ya debería darles por lo menos los exponentes. Entonces, sí, determinarlo prácticamente no es el problema aquí. Esos normalmente ya están dados. Y bueno, pues solo para que quede la fórmula, cuando ya tengo m términos, esta expresión de aquí es n factorial entre n1 factorial, n2 factorial, hasta n sub m factorial. La verdad, si quieren hacer un ejercicio de este, tendría que ser mañana, porque hoy sí ya tenemos que avanzar con la otra parte. Este era más que todo como comentario. O sea, este no es un grueso de ejercicios o grueso de contenido que hay que comentar. Esto es como una generalización del tema del binomio que la quería hacer como comentario. y ya uno puede realizar ejercicios para, eh, para familiarizarse un poco más. Pero este no, como no es el grueso del tema, entonces si quieren lo podemos dejar para mañana, donde vamos a resolver ejercicios de repaso. Muy bien. Y solamente recordarles que, en este contexto, hemos dicho de aquí, nosotros sabemos que la suma de todos los exponentes debe dar n. y eso es porque aquí estos, estas variables, x1, x2, hasta xm, aparecen sin ningún coeficiente a la parra. Si aparecieran con coeficientes, o incluso estos estuviesen elevados al cuadrado o a otra potencia, esto ya va modificándose un poco. Pero igual, sigue siendo la misma idea de lo que trabajamos ayer, y si lo quieren ver como un ejercicio, lo podemos hacer mañana. Pero ese no es problema. Bien. Lo que sí tenemos que hacer hoy, a lo que sí tenemos que entrarle hoy, son a combinaciones con repetición. Entonces, planteo un problema y los dejo un minuto pensar. No la respuesta completa, sino la idea. Entonces, imagínense que hay siete personas, siete personas, que van juntas a un restaurante. Que van juntas a un restaurante. Y ellos pueden elegir entre pedir hamburguesa, y pedir hamburguesa, pueden pedir hot dogs, pueden pedir tacos, o pueden pedir baleadas. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas formas se puede hacer la compra? Entonces, piensenlo un minuto, y vemos que, vemos si las ideas son aceptadas. Bien. Entonces, estoy viendo que la respuesta que me están dando es cuatro a las siete. Y aquí, la cuestión es que, y bueno, si la respuesta fuese cuatro a las siete, significaría que cada uno de estos cuatro, de estas cuatro comidas, se asigna a una de las siete personas. O sea, que como que cada comida está haciendo, está eligiendo una de las siete personas. Y ya después no hay más. Es decir, es como que solo hubiese una hamburguesa, un hot dog, un taco, y una baleada, y solamente eso. Y no es exactamente así el problema. Y tampoco sería siete a la cuatro, porque, y bueno, cada una de estas siete personas van juntas. Y entonces, hacen un solo pedido y pagan una sola cuenta. O sea, ese el hecho de que van juntas es importante aquí porque nos indica de que realmente no importa en qué orden se pidan, simplemente, bueno, simplemente van a a pedirlo. Ahora, otra respuesta que me dieron ahorita es siete combinación cuatro. Esa, de hecho, tampoco podría ser porque significaría que de las, o sea, para que fuese la respuesta siete combinación cuatro, habrían que, tendríamos que tener siete objetos a distribuirlos de cuatro formas. Entonces, sí está un poquito más, o sea, no hemos desarrollado prácticamente un procedimiento para resolverlo de manera adecuada. entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a solucionarlo. Ok, entonces, vamos a ver, y vamos a ponerle un poquito de simplicidad a estas opciones. Hamburguesa la voy a poner con una B, no, con una B no, porque te vale, vamos a ver, voy a poner hamburguesa con una H, hot dog la voy a poner con una D, tacos con T, y una baleada sería con B, para simplificar. Entonces, un posible podido, perdón, un posible pedido podría ser, podría ser este, así, y los coloco de esa manera, porque como realmente no importa en qué orden los pidan, al final cuando los facturen, solamente va a importar cuántos de cada uno, entonces, los coloco en cierto orden, no importa realmente cuál, pero, de tal manera que todos vayan como apilados, aquí están las H, aquí están las T, el D y las Ds. Una pregunta, este, si son, tendrían que ser siete pedidos, ¿verdad? No, o sea, como las personas van juntas, van en una sola, van en una sola factura, correcto, entonces, pueden hacer cualquier tipo de pedido, correcto, gracias, listo, entonces, vean que, aquí, en la forma en la que los coloqué, técnicamente, no hay nada que separe estas dos hamburguesas de estos dos tacos, estos dos pedidos de tacos, pero, sabemos de, por el simple hecho de que podemos asociar estas con, este es en un grupo y estas dos en un grupo, que aquí hay una especie de líneas que los separan, esa línea que nos hace diferenciar entre, ah, el grupo de las H y el grupo de las T. Es imaginaria, pero nosotros la podemos ahorita escribir explícitamente. similarmente, habría una línea que se para aquí y otra línea que se para acá. Ahora, piensen este otro pedido. Vamos a ver. Es parecido, pero es como que este, la, este de aquí se arrepintió y dijo, no, ya no quiero taco, ahora quiero un, un hamburguesa. Entonces, este como que pasó a este lado, así que ahora las, estas líneas de arriba nos quedaron así. Aquí vi, y vamos a ver, estoy tomando 8. Así creo que estoy tomando 8. Bueno, solamente voy a borrar una D. Sí. Ahí está. Listo, gracias. Bien. Entonces, prácticamente lo que aquí sucedió fue que una de estas se cambió, se cambió de parecer y ahora quiere una hamburguesa. Entonces, así quedó la, y la, el pedido ahora. Entonces, fíjense que el hecho de introducir estas, estas líneas acá no permite tener como una especie de control de cuántas de cada tipo hay. Entonces, lo que me hace diferencia entre estas dos es que a la izquierda de la primera línea hay uno más. Entonces, vamos a ver. Hay un par de casos más que tenemos que revisar en este tipo de pedidos. Digamos que sucede algo así. Vamos a ver. digamos que nos queda algo así. ¿Esto qué significaría? Bueno, que no, nadie pidió hamburguesa, las personas pidieron tacos, dos valiadas y dos hot dogs. Entonces, técnicamente nosotros solamente lo veríamos así. Nosotros, al momento de enlistarlo, solamente lo veríamos así. Y en teoría la división que haríamos sería esta. Pero si yo añado esta aquí, es decir, estoy prácticamente diciendo que mi primer grupo van a ser las hamburguesas, el segundo van a ser de tacos, el tercero van a ser de baleadas y el cuarto de hot dogs. Entonces, bueno, ya somos dos, John. Entonces, vamos a ver. La idea es que aquí, al momento de introducir estas líneas aquí, estos que formalmente se llaman separadores, yo puedo hacer el contenido de una manera más sencilla porque prácticamente yo solamente tengo que venir y prácticamente tengo que venir y decir, bueno, correcto, todo es de, perfectamente puede suceder este caso en el que todos piden lo mismo y entonces serían, digamos, algo así. Así, por ejemplo, se representaría el hecho de que todos pidiesen baleadas y nadie pidiese a los demás, nadie pidiese ninguna de las otras. Ok, entonces, introduciendo estas separaciones aquí, nosotros podemos hacer el conteo de una manera un poco más interesante. Entonces, vamos a cambiar de esta notación a esta otra. Realmente lo que nos interesa no es que aquí sean h, aquí sean t o aquí sean d, sino que voy a decir como que estos son los h, estos son los t, estas son las b y estas son las d. Así que, si prácticamente yo lo que puedo decir del primero es que me quedó algo así. Aquí le pongo x solo por ponerle una seña, no es porque sea un letra x en sí. La primera configuración lo puedo traducir de esta manera. Y, pues, estas x lo que representan son simplemente las personas, que realmente no me importa en qué orden me pidan, o sea, no importa si este soy yo y fue el primero o fui el último, prácticamente no hay ninguna división entre, no hay ninguna diferencia entre que yo sea el que haya pedido esto o el que yo haya pedido esto. Entonces, no hay una diferencia real entre quién pidió qué. Entonces, ya vamos a llegar a la respuesta. Ya habían puesto algunas. Entonces, prácticamente yo tengo aquí siete objetos iguales. Todas estas x son iguales, representan a personas diferentes, pero al momento de hacer las cuentas en el pedido son exactamente iguales. ya desde el punto de vista desde el que vende, no importa quién pida qué. Así que yo tengo siete objetos iguales. Y regresando un poquito a lo anterior, eso lo puedo escribir así. Ok. Entonces, vean, tengo aquí un total de diez objetos. y realmente lo que me interesa es permutarlo porque vean que lo que hace la diferencia entre este que corresponde al uno y este que correspondería al dos. Fíjense. Vamos a ver. A ver. Solo tengo un problema que no sé por qué. si este es un error mío. No sé por qué me dio por poner cuatro aquí si solo eran dos. Así. Así no sé por qué puse cuatro. Y el segundo quedaría así. Entonces, si se fijan luego de hacer este resumen de todo esto de los casos de acá arriba a este, prácticamente lo que me importa es únicamente la permutación entre estas X y los separadores. Y esa permutación es con repetición porque los separadores son iguales. Estas líneas verticales son iguales y las X son iguales entre sí. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo hacer esta permutación con repetición? No es combinación líquida. No, porque en esta forma en lo que estamos haciendo estamos determinando que los primeros X corresponden a H. Así que no es lo mismo que yo lo tenga así a que yo lo tenga y vamos a ver no es lo mismo que yo lo tenga de esta forma a que yo lo tenga de esta porque aquí yo estoy predefiniendo que mi primer espacio van a ser para las H el segundo para las T el tercero para las B y el último para las D. Ok, gracias. Ok. Entonces, bueno, finalizando, queremos permutar estos 10 objetos todos en total. Entonces, sería 10 factorial. Pero, como hay repeticiones, tenemos que hacer una división. Son 10 objetos. Las 7X y las 3 separaciones. Entonces, tengo que dividirlo entre 7 factorial por las 7X y entre 3 factorial por las 3 las 3 separaciones. Las 3 líneas verticales. Entonces, esto resulta ser 10 combinación 7 o 10 combinación 3. Pero, eso como número es un poquito vacío, es decir, no nos da información de manera general. Pero, vean que si yo lo escribo de esta manera, 7 más 4 menos 1 y 7 más 4 menos 1 y aquí, bueno, para que me quede mejor la fórmula, aquí voy a colocar los 3. Recuerden que cuando ya tenemos la expresión de esta forma, entonces, podemos colocar en la parte de abajo de la combinación o el 7 o el 3, cualquiera. Entonces, voy a colocarlo así como 3. Entonces, vean que si yo lo coloco así, sí, 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 justo lo que dice la compañera Giselle y Joan, son 10 objetos porque estamos considerando las 7 personas que las pusimos como X y las 3 separaciones, estas 3 líneas verticales me dan un total de 10 objetos. entonces, bueno, esto de acá arriba lo puedo escribir así y vean que, ¿qué gano yo con escribirlo de esta manera? Bueno, al principio eran 7 personas y habían 4 cosas que iban a elegir. Ahora bien, estas y estos son los objetos que se pueden repetir. Son los objetos que se pueden repetir y, pues, si los objetos eran la hamburguesa y los del resto de comidas y aquí, pues, eran el número de, este resulta ser el número de objetos que se van a elegir o que se eligen. bueno, vamos a ver, las separaciones las contamos porque aquí lo expliqué, el hecho de, o sea, las separaciones aquí son importantes porque si yo las quito, estas dos son exactamente iguales. Entonces, estas separaciones es como que yo tenga estas cajas de acá arriba, como que yo tenga estas cajas y, pues, la primera separación es este espacio de aquí, la segunda separación es esta y la tercera separación es esta de aquí. Ok, ok, entonces, bueno, así quedaría la respuesta que creo que por ahí la han dado y vamos a ver, según los herramientos aquí. Entonces, vamos a resumir todo este problema de la siguiente forma. Aquí tenemos cuatro objetos que son diferentes y se van a elegir un total de siete de ellos. Pero, ¿cómo? Si solo son cuatro. Ah, bueno, resulta que se pueden repetir. O sea, si alguien viene y toma una hamburguesa, no es que la opción de hamburguesa desaparece, sino que sigue estando ahí. Simplemente ya se eligió una vez. Por eso se dice que hay repetición ahí. Entonces, una persona elige hamburguesa, ya está elegida una, pero todavía quedan y todavía quedan más, pues es un restaurante. Y así con las demás opciones. O sea, vamos a elegir siete tomándolas de estas de aquí. Entonces, estas son mis únicas opciones, pero voy a tomar un total de siete. Eso significa que yo puedo repetirlas. Ok, entonces, vamos a ver. De manera general, ya para que quede como fórmula. Si tenemos y si queremos seleccionar R objetos. de un conjunto de N objetos. Voy a usar una cosa. Bien, entonces queremos seleccionar R objetos de un conjunto de N objetos con repetición. Eso quiere decir que una vez se toma un objeto, se puede volver a elegir. Y vamos a ver el comentario que le hace la compañera Diana de ¿por qué 10 combinación 3 y no 10 combinación 7? Pues son lo mismo, esa propiedad la habíamos platicado unas veces y es que N combinación R es igual a N combinación N menos R. Eso lo platicamos ya varias veces y si aún así no lo cree, pues lo puede desarrollar y darse cuenta que da lo mismo. Pero esta es la fórmula como tal. Entonces, en general, si queremos seleccionar R objetos de un conjunto de N con repetición, entonces se puede hacer de N más R menos 1 R menos 1 R menos 1 Tengo un poquito la fórmula Tengo un poquito de Tengo un poquito Bien, entonces esto se puede hacer de R más N-1 combinación N-1 Así Entonces aquí lo importante es que estos N objetos son distintos Estos son objetos distintos Estos son objetos son distintos pero se pueden repetir y en total queremos seleccionar un total de R Entonces eso se puede hacer utilizando esta fórmula de aquí que es la misma que utilizamos en el ejercicio anterior Entonces, bueno, vamos a ahorita va a terminar la sesión Entonces vamos a continuar en la siguiente con preguntas y y analizando esta fórmula con el ejercicio Entonces volvamos a entrar ahorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!